Yanely Andreina Hilario Sosa, cuyo cadáver lo dejó abandonado en el distrito municipal de Quitasueño, en Cotuí. Amiraldo deberá cumplir la prisión preventiva en el centro de corrección de Rafei Mujeres. Así lo dispuso la jueza que presidió el tribunal en el conocimiento de la medida de coerción, la magistrada Francisca Almonte. Vamos a escuchar lo que dijo el padre de la joven luego de ser conocida esta medida de coerción. Esto no es un juego y no quiero que me vean como un contenido para sus redes. Yo no soy contenido de nadie. Este es un caso bien fuerte, es un caso bien astró, que tuve que hablar conmigo mismo para poder tener la formación que tengo ahora mismo. Lo que hicieron ahorita me llenó de ira y de rabia, pero prometí que iba a mantener mi estabilidad normal. Le voy a decir algo, los tres meses que le dieron, según en el caso que tuve ahora, es porque hay muchas pruebas suficientes de que esta persona es realmente la indicada, señalada, la autora, la que organizó este asesinato, astró. Hoy estoy aquí en la presa, República Dominicana, vuelvo y les repito. Levanten sus manos, publiquen, dan publicidades de lo que está pasando hoy. Hoy soy yo, mañana puedes ser tú. Luis Sabinadel, por favor, haga una reforma en tu república, en tu isla, haga una reforma de ley para que casos como estos no queden impunes. Fiscal, abogados, jueces, algo así, por favor, ya que estudiaron para esto y están ahora tomando este tipo de casos, espero que su carrera no sea una carrera como una basura, porque si siguen defendiendo casos como estos, ustedes son vínculos y participantes de asesinatos, de astrosidades. Yo no puedo entender todavía cómo estuve en el caso, sabiendo el mundo de lo que está pasando, viendo la evidencia, viendo el cadáver de mi hija, desbaratada, y en un caso se defienda este tipo de cosas. Nunca pensé que me iba a tocar, me tocó. Vuelvo y les repito, estoy de pie y seguiré de pie. Daré la cara hasta el último día. ¡Eh! ¡Eso es posible, mi hija! ¡Séganla de mal fuerte! ¿Cómo me la dejaron? ¿Su nombre? ¡Que soy Jane y María Hilario! Ok, deme su paro con estas... ¡Que se haga justicia! ¡Y que lo que falta, que tengan que caer, porque eso no fue ella, sola! ¡Ve! ¡Mira cómo me dejaron mi hija! ¡Préjame esto, ve! ¡Mira puñalata en la cabeza, ve! ¡Mira! ¡Eso es posible! ¡Que caiga lo que falta! ¿Usted cree que me hagan bien duplicado? ¡Claro, eso no es solo! ¡Eso no es solo! ¡Solamente tengo que decirle que yo soy un Dios todo poderoso! ¡Y lo que falta, Dios lo va a poner loco! ¡Y sin darse cuenta, van a venir sin fin! ¿Qué usted espera de la magistrada titular? ¡Que cargan! ¡Si él tiene que darle 80, que le hagan 80! ¡Que cargan! ¡La fe misma máxima! ¡Lo que falta, lo que falta! ¡Todos, todos que cargan! ¡Que Dios es grande y poderoso y que esa muerte no se va a quedar así! ¡Esa muerte no se va a quedar así en el nombre de Jesús! ¡Porque mi hija está en la promesa! ¡Y esa muerte no fue en vano! ¡Esa muerte no va a quedar en vano en el nombre de Jesús! ¡Porque mi Dios, yo eres un Dios de poder! ¡Un Dios de orden y un Dios de justicia! Bueno, ahí está la información, tras salir de la sala de audiencia, donde se conoció la medida de coerción, el padre y los familiares de la fallecida, el padre identificado como Wilson Duarte, hizo un llamado a las autoridades para que este caso, en estos tres meses que tienen para investigar, se profundice y se establezcan las responsabilidades contra esta joven, Ami Hiraldo Peña, quien confesó que tomó un producto que no vamos a mencionar, ¿verdad? Para no hacerle la promoción y que otras personas tampoco intenten utilizarlo, para dormir, para sedar a la víctima, a Yanely Andrina Hilario Sosa y posteriormente procedió a llevarla a la zona donde pues la dejó abandonada con pro gasolina, también para incendiar el cuerpo, pero se percató de que no tenía fósforos para proceder a esa otra macabra acción y lamentablemente en el forcejeo la discusión le infirió varias estocadas que condujeron a la muerte de esta joven, Yanely Andrina Hilario Sosa. Todo al parecer ella lo tenía estructurado, lo tenía planificado, es penoso, se ha informado de que eran, tenían un vínculo sentimental y esto derivó en este triste suceso que deja a estas dos familias sumidas en el dolor, una por la pérdida de una hija y otra porque la joven ahora va a tener que responder en la cárcel ante este lamentable hecho. Es lamentable porque es algo que está sucediendo con frecuencia en la sociedad dominicana, es una oportunidad lamentable pero oportuna al fin para llamar la atención de los padres, madres, que juzguemos el papel como tal, que no tengamos que lamentar cosas porque todo esto sucede muchas veces o la mayoría de veces por falta de comunicación, de empoderamiento familiar, por la falta de un hogar, como decíamos, un hogar es hoguera, hoguera es calor, es fuego, es energía y si esos componentes no funcionan en una familia como tal no lo es y está en una total desintegración. Es lamentable que esta familia tenga que pasar por una situación de este tipo pero les repito es oportuno para los demás, para los padres que estamos aquí en el país, en el mundo, de asumir nuestro papel. Por otro lado señores, a pesar de los llamados que hemos estado haciendo y que han estado haciendo todas las autoridades respecto a la forma en cómo nos conducimos en las calles, carreteras, avenidas y balnearios en la República Dominicana en este feriado de Semana Santa 2024, tenemos imágenes de un aparatoso incidente.